El agricultor Luis Agramonte denunció que es alarmante la ola de globos de motocicletas en la comunidad Jamolajardeta por delincuentes que merodean el lugar. Agramonte explicó que a diario se producen esos hechos y que fue víctima del globo de su moto marca CG150 por sujetos armados de pistolas eso es eso es cada día se roban un motor ahí y la situación es delicada meta mano dura coronel ferreira para que la casa no le caiga encima continuamos y